Yo las he visto. A ver, Ale ya la vi, ya está. Ale parla. Ale ya está. Andrea, ¿estás? ¿Estás por ahí? Ya creo que no. Caroline también, ya te vi. Charlotte, ¿estás por ahí? Ya todavía no. Danerí también está. Herli. Josefina está. ¿Quién más? Josie está por ahí. Todavía no. Carla también está. Marisabel. Sí, Pau, buenos días. Ya, Marisabel, si estás listo. Miley también está. Está Melisa también. ¿Quién más? Nayeli está. Hola, Pau, disculpa, se me expulsó de la reunión. Ah, ya. Josie, ¿verdad? Sí, Josie, gracias. Disculpa. Listo. Melisa también, ya sí está. Nayeli no está, creo. Nicole, me parece que también la vi por ahí. Sí, presente. Patricia está por ahí. Patricia. Ya. Pamela. Está ahí. Aquí tengo a Darla, que está presente también. Y Flor. No, Darla está presente. No sé si es otro. Creo que Darla no está. Flor, Flor sí está, me parece. ¿Estás por ahí, Flor? Hola. Ahí, sí estás. Listo. Ya, ya está. Entonces vamos a empezar con la clase. Alguien que no haya llamado, todos, todos están. Pau, yo como de... Estaba conectada, pero creo que no, no te preocupan de mi... Ah, ya. Ya, Patricia, ahorita te pongo. A ver, espérame un ratito. Ya. Ya, listo. Ya está. Ahora sí. Vamos a ver, se ha cambiado de diapositiva. Ya. Ahora sí. Entonces vamos a empezar el día de hoy con la clase, porque es un poquito, un poquito tediosa. Este, pero es algo fácil. Así que, bueno, vamos a empezar. Entonces, el día de hoy toca alergias alimentarias. En primer lugar, vamos a definir qué es una alergia alimentaria. Chicos, vendría a ser una reacción, es una reacción de hipersensibilidad. Y esto va a ser mediado por mecanismos o va a ser iniciado por mecanismos inmunológicos, ¿verdad? Inmunológicos. Inmunológicos. Entonces, podría hacer reacción. Y también por la inhalación, ¿verdad? Al revés. Inhalación. Y no solamente desde el alimento, ¿no? De un alimento, sino también puede ser algún contenido o algún aditivo o aditivo contenido en el mismo. Y va a englobar en sí esto a un gran conjunto de síntomas que vamos a ver más adelante. Esto puede ir desde una simple urticaria, ¿verdad? Urticaria. Pero puede llegar hasta una reacción anafiláctica. Ya. Entonces, ¿cómo podríamos definir más resumido esta definición? O cómo podemos definirlo más resumido. Síntomas positivos. Bueno, no voy a poner positivo porque... Síntomas positivos, o sea, los síntomas de urticaria o cualquier reacción anafiláctica, ¿verdad? Más los estudios de laboratorio positivos también. Para que una persona tenga una alergia alimentaria, no solamente tiene que tener síntomas, sino que tiene que ser demostrado por un estudio de laboratorio. Listo. Entonces, eso vendría a ser una alergia alimentaria. Definiciones simples que tenemos aquí también. Por ejemplo, un alérgeno. El alérgeno es el componente o el integrante, el ingrediente, perdón, el componente o ingrediente del alimento que es el que va a reconocer tu sistema inmune y al que tú eres alérgico, ¿verdad? Entonces, es reconocido por el sistema inmune y provoca la respuesta de la cual estamos hablando. ¿Qué sería la sensibilización? Aquí lo vamos a poner. Es la presencia de IGE específica hacia alérgenos alimentarios. Alérgenos alimentarios. En este caso es sin síntomas clínicos después de la exposición. Sin síntomas. Lo que pasa es que hay diferentes fases. La fase de sensibilización es la fase en la que recién se van a formar estos IGE, ¿verdad? Hacia estos alérgicos. Luego de la sensibilización es que el paciente recién va a hacer una reacción, o sea, en la segunda exposición. No es en la primera, sino la primera vez que se expone a este alérgeno se sensibiliza. Eso es la sensibilización. Por eso es sin síntomas luego de la exposición, ¿verdad? Luego de la exposición al alimento. Y tenemos otra definición que es la intolerancia. La intolerancia es diferente de la alergia. Es una reacción adversa al alimento en las cuales las manifestaciones no tienen que ver con el sistema inmune. O sea, la intolerancia no tiene nada que ver con el sistema inmune. Por ejemplo, las personas que tienen intolerancia a la lactosa. Esto es por falta de la enzima lactasa, ¿verdad? Entonces no tiene nada que ver. No está involucrado IGE tampoco. Bueno, entonces como vemos aquí, están dentro de lo que son las reacciones adversas a los alimentos. Y dentro de esas tenemos unas que son tóxicas, que pueden ser por distintas cosas. Toxinas, por ejemplo, toxina botulínica, contaminantes introvianos, etcétera, etcétera. Pero las que estamos viendo nosotros ahorita son las no tóxicas. Que también son conocidas como hipersensibilidad a los alimentos. Y estas pueden ser intolerancias y pueden ser alergias. Recordar, y lo vamos a destacar en cuadrito, por lo mismo, las alergias solamente se van a dar en pacientes que son susceptibles. O sea, en cualquiera. Todos tienen alguna susceptibilidad genética, ¿verdad? O historia familiar. Entonces, ¿qué más? Las intolerancias alimentarias tenemos, miren, unas metabólicas, que es como la que me mencionaba, la intolerancia a la lactosa. Y tenemos otras, por ejemplo, farmacológicas, pacientes que son alérgicos a los aines, a los sulfa, a penicilina, ¿verdad? Ya, estas son las más frecuentes de las intolerancias. Y dentro de las alergias tenemos unas que son mediadas por IgG, perdón, IgE. Mediadas por IgE. Y las que no son mediadas por IgE. Las mediadas por IgE es la hipersensibilidad de tipo 1. Y las otras 3, la 2, las 3 y la 4, son no mediadas por IgE. Así que esta es la que vamos a ver ahorita, primero. Entonces, factores de riesgo ambientales, por ejemplo, y eso también es importante. Ya, así que lo voy a poner con rojito. Cosas que pueden hacer predisponer al paciente a sufrir de estas alergias. El uso de las fórmulas o leche entera de vaca en lactantes. Ya, es un factor de riesgo importante. Introducir alimentos en menores de 4 meses. Recuerden que la introducción debe ser a partir de los 6 meses en adelante. Algunos dicen que desde los 4, pero lo ideal es que no sea antes de los 4. Pueden ser mascotas también, sobre todo por los ácaros. Ambientes con polvo. Bueno, sobre todo el polvo, el polvo, el polen. El hábito de fumar. Los papás son fumadores. Muchas veces los niños son fumadores pasivos. La dieta también puede influir. Alimentos procesados que tengan conservantes y aditivos. Y el uso de antibióticos o de medicamentos. Esos son factores de riesgo importantes para desarrollar una alergia alimentaria. Y otra cosa importantísima es lo genético. Si se dan cuenta, si ningún padre es atópico, ningún padre atópico, miren, la frecuencia es baja. Del 5 al 15%. Si uno de los padres es atópico, uno atópico, 20 al 40% de riesgo. Si los dos, o si uno de los hermanos, en este caso su hermano era padre, si es uno de los hermanos, hay más riesgo aún. Y si hay los dos padres que son atópicos, miren, casi la mayoría de los pacientes va a tener algún tipo de alergia alimentaria. Bien, entonces vamos a pasar al siguiente. Como mencionábamos, tenemos una que es mediada por IgE y otra que no es mediada por IgE. Y también tenemos una que es mixta. Aquí están las características de cada una. La primera ya dijimos, mediada por IgE. La segunda, no IgE. Fácil. En cuanto a la reacción que hace la que es mediada por IgE, es inmediata. O sea, al momento que tú tienes contacto, por ejemplo, respiras el polen, comienzas a sonudar. Estás a chú, a chú, te empieza a destilar la nariz, etc. En cambio, en la no mediada, esta suele ser más retardada, como dicen. Relación directa, aquí, entre la exposición al alérgeno y la aparición de síntomas. Otros ejemplos de los que estaba mencionando son, por ejemplo, la sanafilaxia, síndrome de alergia al polen o de alimentos. Y urticarias de contacto. Eso es lo más común. Urticaria de contacto también es este. Las urticarias son las ronchitas, ¿verdad? Entonces, bueno, son reacciones que son inmediatas y son mediadas por IgE. Es lo más importante de ahí. ¿Qué más? Las medidas por IgE, bueno, son inflamación mediada por inmunidad celular específica. O sea, en este caso están más involucrados los inmunocomplejos. No tienen que ver con el IgE. Ya, en este caso son inmunocomplejos. Y la mixta se refiere a que están mediadas por IgE, pero también por inmunidad celular. O sea, es una mezcla de las dos. Y se presentan muchos días después de la ingesta. Por ejemplo, y aquí se los pongo, y esto le vamos a poner un astipisco acá porque esto ha venido. Bueno, esofacitis eosinofílica es uno de los ejemplos de las alergias alimentarias mixtas. ¿Ya? Es un tipo de alergia alimentaria mixta. Dentro de las no medidas por IgE, por ejemplo, tenemos enterocolitis, proctocolitis, que son inducidas por proteínas alimentarias. Bueno, de aquí, ¿qué más? La teoría del higiene. Y eso también es importante. Se sabe que, o bueno, se tiene la teoría de que la falta de exposición, falta de exposición temprana, en la infancia, a agentes infecciosos, también a microbiota. Intestinal y parásitos, parásitos, incrementa todo lo que es la susceptibilidad, susceptibilidad a enfermedades alérgicas. ¿Eso por qué? O sea, nos dicen que si un pacientito es como que sus padres son muy limpios, en extremo, nunca los han sacado de la calle, porque en la infancia tenían miedo de que se resfríen, etc. O no tenían contacto con animales. Entonces, dice que esto aumenta la susceptibilidad y que mucho más ahora que tenemos toda la tecnología para poder hacer la limpieza en casa, ¿verdad? Que no era tanto lo de antes. Entonces, nos dicen que esto va a ocasionar una supresión natural del desarrollo del sistema inmune de los pacientes. Y la famosa marcha atópica se refiere a estos niñitos que desde muy chiquitos tienen alguna susceptibilidad. Por ejemplo, cuando nacen, tienen eczema o tienen dermatitis atópica o dermatitis seborreica, ya cuando nacen. Luego dicen que estos pacientes, cuando van creciendo, miren, ya son más niñitos, tienen alteraciones gastrointestinales, luego pueden tener sibilancias, pólipos, etc., etc., pero sobre todo en la infancia, o sea, los más chiquitos lo que suelen hacer son problemas de dermatitis, ¿verdad? Luego, cuando son más niños, ya empiezan con el asma, empiezan con el asma o este tipo de reacciones gastrointestinales, y más adelante el paciente tiene luego reinitis alérgica, etc., etc. O sea, es como una marcha que desde chiquitos van haciendo distintos tipos de patologías, pero que todas están relacionadas con lo mismo, que es como vemos acá, IgE, ¿verdad? Entonces, miren, dermatitis atópica también más adelante, luego hacen asma, reinitis alérgica, etc. ¿Qué más? Sobre los alérgenos alimentarios. Entonces, estos vendrían a ser, ya lo explicamos, ¿verdad? Pero, bueno, solo mencionar que son proteínas, son grupos de proteínas, tienen entre 5 a 100 kilodaltons, y son los que se unen a la IgE. Estos pueden ser varios. Los más importantes que tenemos aquí son los grandes 8. ¿Por qué? Porque son los más frecuentes. Son los que son, miren, antígenos altamente alérgicos para el 90% de la población. O sea, el 90% de la población tiene cierto grado de alergia hacia estos alimentos. Por ejemplo, leche, huevo, pescado, mariscos, nueces, como puede ser cualquier nuez, y maní también, el trigo y la soya. Están acá. Estos son los 8, ya, más o menos. Luego tenemos otros tipos. En realidad, no necesito que se aprendan cada uno de estos. Solamente que tengan en consideración que estos son los más importantes. Los demás no son muy frecuentes, pero, por ejemplo, el trofo alérgeno se refiere a cualquier artígeno que ingresa por vía gastrointestinal. Hay otros que son alérgenos sensibles a la digestión, etcétera, etcétera. ¿Ya? No necesito que se aprendan los demás, pero está en una de sus clases. Ahí se lo digo. Estos son los más importantes. Y tenemos otro tipo de reacción, que vendría a ser la reacción cruzada. Es diferente, ¿ya, chicos? Y aquí le vamos a poner anticuerpo específico reacciona no solo al alérgeno original, sino a otros similares. O sea, en este caso, se produjo o hubo esta... Hay un alérgeno, ¿verdad? Se van a formar estos anticuerpos contra este alérgeno, pero no solamente contra este, sino que el sistema inmune se confunde porque este alérgeno tiene características similares con alguna otra de estas proteínas, que como hemos visto son proteínas o glucoproteínas, ¿verdad? Lo cual viene a ser el alérgeno. Entonces, se confunde el sistema inmune porque son similares, tienen composición similar. Entonces, vas a hacer la reacción contra ese alérgeno, pero también contra otros que puedan ser similares. Por ejemplo, esto ocurre bastante frecuente, como vemos aquí, con pescados y mariscos. Pescados, como vemos acá, mariscos y pescados con aletas. Atún, salmón, bla, bla, bla. Mariscos, 75%, ¿ven? Y los pescados, 50%. Luego vienen las nueces y otros que ya son un poco menos frecuentes. Pero los más importantes... Ay, miren aquí, leche de vaca también. O de cabo, ¿ya? Entonces, el 90% puede tener esta tasa de reactividad cruzada. ¿Qué más? En sí, ya vamos a pasar a lo que es la fisiopatología, que es un poquito tedioso porque es bastante información. Pero, ¿qué cosas quiero que se lleven de acá? Vamos a llevarlo pasito a pasito. Entonces, lo primero que va a ocurrir, y cada uno está con un número, y acá también hay uno, por acá está el 2A, 2B, para que ustedes lo vayan revisando. Entonces, lo primero que ocurre es que se va a captar el alérgico. Y esto ocurre... Uy, perdón. La captación del alérgico. Vamos a pasar. Ya. Captación del alérgico. Mediante CX3 y CR1. Y las prologaciones de las células dendríticas. Las células dendríticas son las que van a captar esos alérgenos y se van a estimular unos receptores que se llaman PAR. Y estos van a secretar citocinas por las células epiteliales. La sensibilización es el número 2. Entonces, hablamos de sensibilización. ¿Recuerdan? Cuando es la primera exposición al alérgico. Entonces, las citocinas que fueron producidas van a iniciar la polarización, maduración de las células dendríticas en el nódulo linfático. Recuerden que en el nódulo linfático es el sitio donde se... Es como que se entrenan estas células. ¿Ya? Entonces, es como un centro de entrenamiento o como un gimnasio. Tómenlo así. Entonces, aquí van a madurar estas células dendríticas y se van a capacitar. ¿Verdad? Para poder procesar este antígeno y más adelante presentarlo al linfocito T. ¿Ya? Es como un entrenamiento esto que realizan. Entonces, es capacitándolas para procesar el antígeno y presentarlo al linfocito T. ¿Ya? Entonces, van a inducir la diferenciación de estos linfocitos T en TH2, TH9 y linfocitos T foliculares. ¿Ya? Luego, estas subpoblaciones, ¿verdad? Todo eso que hemos hablado, junto con las células del microambiente van a producir más citocinas, pero esta vez para la maduración y cambio del isotipo del linfocito B para la producción de inmunoglobulinas. Recuerden que los linfocitos B son los que producen las inmunoglobulinas, ¿verdad? Entonces, este T helper o TH2, T9 y los T foliculares inducen esta maduración del linfocito B para poder producirlo en la inmunoglobulina E. Va a haber multiplicación de los mastocitos a nivel de la mucosa intestinal que va a estar medido por interleucina 9. Luego, la IgE se va a unir a su receptor que es este de aquí ¿Dónde está por acá? Este de aquí, ¿verdad? En la superficie del mastocito. Esa es la sensibilización. Cuando la IgE se une con su receptor. ¿Ya? Luego de esto va a ocurrir un entrecruzamiento. Es otra fase. Entonces, en esta fase este complejo que se había formado del IgE con su receptor va a activar unas cascadas de fosfolilación, cambios en la concentración del calcio, la que finalmente, lo que nos importa, se activa la célula y se liberan mediadores vasoactivos. Y esto va a ocasionar las manifestaciones fisiológicas que tienen estos pacientes. ¿Y qué es lo más importante de estas manifestaciones? O lo que debemos saber nosotros, porque no me interesa que se aprendan toda esta parte de inmunología. que aumenta la secreción, ¿verdad? Mucosecreción. ¿Qué más? Incrementa la permeabilidad intestinal, aumenta la vasodilatación y hay reclutamiento leucocitario. Esas son las cuatro principales cosas que ocurren a nivel de la fisiopatología. ¿Ya chicos? ¿Chicas? Entonces, bueno. Ya. Acerca de las manifestaciones clínicas, vamos a ver, la severidad va a depender mucho de cuánto, bueno, la cantidad del alimento que has ingerido, de si se ingirió solo o con algún otro alimento, sí va a depender también mucho de la forma de presentación del alimento. Suele pasar que hay pacientes que, por ejemplo, cuando toman la leche fría o de repente algún postre, les ocasiona estas manifestaciones clínicas, pero cuando la hierven, o sea, toman la leche hervida o toman como un café con leche que es caliente, hervido, ¿no? No tienen la reacción, entonces depende también de cómo es que ha sido cocinado. De repente el pescado también, de repente hay una persona que tiene alergia, pero al ceviche, porque no está muy cocinado el pescado, pero está cierto, crudo. O de repente los makis, que los comes crudos prácticamente. Pero cuando los fríes o cuando está hervido, no te hace nada. Entonces depende mucho de la preparación del alimento, depende de la edad del paciente también y de la rapidez de la absorción del alimento. Presentaciones clínicas que ya hemos estado viendo de la medida por IgE y la no medida por IgE. En la medida por IgE es la más frecuente que habíamos visto, ¿verdad? Era inmediata, miren, a la una o dos horas después puede ser también de la ingestión. En general, o sea, la presentación generalizada en la cual están involucrados prácticamente todos los sistemas es la anafilaxia, ¿verdad? Anafilaxia. En cuanto a lo que es mucocutáneo, vamos a tener la urticaria, angiodema, que es lo que vemos aquí, ¿verdad? Esa carita toda hinchada del bebito. Bueno, del niño. La urticaria, que le salen ronchitas y el niño se empieza a rascar el cuerpo. Sobre todo suele pasar acá en el cuello, pero como pueden ver también puede ser en el tronco, en los brazos, en las manos. Por ejemplo, otro tipo de urticaria también es la de contacto, ¿verdad? Al tocar el alérgeno. Trematitis atópica y eczema también es otro tipo de manifestación de esta medida por IgE. A nivel digestivo va a haber síndrome de alergia oral, hipersensibilidad gástrica. O sea, suelen tener diarrea estos niños, ¿no? O esas personas alérgicas. Cuando es a nivel digestivo puede ser comieron algo que les cayó mal, no solamente les salen las ronchas, sino que también los manda al baño. Y a nivel respiratorio, como es el polen, lo más frecuente, reñitis alérgica o asma. Esas son las manifestaciones de la I medida por IgE. La no medida por IgE suele ser más en cuanto a lo que es dermatitis de contacto alérgica, atópica y eczema, no tanto a la afilaxia. O sea, la afilaxia es más de la IgE. Puede haber también síndrome de enterocolitis a nivel digestivo que era lo que habíamos visto, enterocolitis y proctocolitis y a nivel respiratorio un síndrome que no es importante, así que no lo vamos a subrayar. ¿Ya? Lo que más me interesa que se aprendan son estos de aquí. ¿Ya? Listo. Y la medida por IgE combinada, o sea, la mixta, puede tener una forma digestiva, que era esto aquí que habíamos visto, lesofagitis eosinofílica y gastroenteritis amigasinofílica. Esa es prácticamente la presentación de estos pacientes. Finalmente, en cuanto al diagnóstico y luego el tratamiento, el diagnóstico lo vamos a ver sobre todo con historia clínica. ¿Ya? Recordar siempre hacer la historia clínica de la relación de los síntomas en cuanto a la exposición, o sea, qué tan rápido fue la exposición y luego los síntomas, qué lapso de tiempo sucedió, cuánto alimento se ingirió, si el alimento puede ser tolerado en diferentes formas, como habíamos hablado, si es de repente hervido o es frito, cómo son los síntomas, la edad del paciente también, y a qué edad empezó a tener estos síntomas, los factores que lo desencadenan, porque obviamente si eres alérgico a algo, tienes que saber a qué eres alérgico, y la respuesta al tratamiento, si responde o no responde. En la exploración física, ¿qué podemos ver? Esto puede ser importante. Los signos de atopía. Aquí tenemos, por ejemplo, el pliegue infraorbitario de Dean Morgan, son estos de aquí, acá, esos son los pliegues, puede haber lengua geográfica y puede haber un surco nasal transverso en estos pacientes. No van a encontrar eso en todos, así que no se guíen por eso, simplemente es algo que va a sumar a su historia clínica. Lo que me importa son estas pruebas. Tenemos unas pruebas que se llaman prueba de parche o pulsión cutánea. Es una forma rápida y se va a realizar con extractos de proteína y sus fracciones proteicas, etcétera, etcétera. Esta prueba es positiva si la pápula que se forma a los 15 minutos es más de 3 milímetros. Estas pápulas que vemos. O sea, al paciente se le inyectan distintos alérgenos para ver a qué es alérgeno. Si la pápula que se forma es más de 3 milímetros, se dice que es positivo. Si el tamaño de la pápula solo que mencionar que aquí no tiene nada que ver que si es más grande va a tener más o es más severa su alergia, no tiene nada que ver. Simplemente nos sirve para detectar si el paciente es o no alergia. Para esto el paciente obviamente no debe haber recibido antihistamínicos 72 horas antes ni haber sido tratado con corticodistópicos. Tiene una sensibilidad del 90%, pero no es muy específico. Y no es suficiente para ser diagnóstico. Luego tenemos los niveles de IgE específico. También se puede detectar esto, pero esto nos detecta la sensibilización alérgica. Es útil en los pacientes que no se puede hacer este tipo de pruebas cutáneas o que no estuvieran disponibles. Y bueno, el 95% de probabilidad de experimentar una reacción alérgica si ingiere el alimento. O sea, en este caso tienes el riesgo de que el paciente haga la reacción en ese momento mientras le haces la prueba. Porque en este caso no recuerdo muy bien cómo se hace, pero puede ser que al paciente le hagas probar o lo expongan al paciente a los alérgenos para detectar la inmunoglobulina E que se va a formar al ser expuesto. pero la prueba que más me interesa es la de retos orales que vendría a ser el estándar de oro. En realidad este sí va a distinguir esta sensibilización ¿verdad? Porque como habíamos visto le dije lo que detecta es la sensibilización. Esta va a distinguir esta sensibilización de la alergia alimentaria. Entonces en este caso le vas a dar al paciente el alérgeno si es un alimento y lo va a tener que comer pero en pequeñas porciones y si es por ejemplo el polen también va a ser expuesto poquito a poquito hasta determinar el momento en el cual ya no toleran el alérgeno. O sea empiezan a hacer sus reacciones ¿verdad? Entonces en ese momento suspendes la administración y en este caso obviamente tienes el riesgo de reacciones adversas severas porque puede que te pases y el paciente hace un shock anafiráctico ¿verdad? Pero este vendría a ser el estándar de oro o sea exponer al paciente al alérgeno y este y ver los síntomas tú mismo. Nada más eso vendría a ser en este caso la forma diagnóstica y para el tratamiento súper fácil evitar comer los alimentos que causan la alergia es el tratamiento de elección es lo más importante si eres alérgico no comas ese alimento. Leer bien siempre las etiquetas para saber qué es lo que contienen los alérgicos al gluten es súper fácil porque todas las etiquetas la mayoría de los alimentos tienen afuerita que es sin gluten. Sustituir bien los alimentos recuerden que si son alérgicos a alguna proteína por ejemplo del pescado puede ser el pescadón así es algo esencial para la alimentación del ser humano entonces tratar de sustituirlo con algún otro alimento que tenga cantidades similares de omegas que es lo que más aporta el pescado y si hay se puede hacer uso también de inmunoterapia obviamente eso es mucho más costoso y en caso de por ejemplo pacientes que su alergia no es tan severa se puede hacer uso de los antihistamínicos por ejemplo antes de consumir el alimento que te causa ronchas obviamente que si es un alimento que sabes que te ha dado un shock anafiláctico anteriormente o un medicamento no sirve de nada que tomes un antihistamínico porque aún así vas a hacer una adopción pero suelen haber pacientes que solamente les salen ronchas o que les pica un poco el cuerpo entonces suelen tomar su antihistamínico justo antes de exponerse a ese alérgeno por ejemplo tengo una conocida que es alérgica a la arena entonces cuando va a la playa tiene que tomar su pastilla antes para poder girar la playa porque si no no podría no puede caminar en la arena sin sandales entonces que más en caso de anafilaxia esto si es muy importante recuerden que el tratamiento de elección es adrenalina también se suele dar antihistamínicos oxígeno si es necesario y puede ser necesario corticoides intravenosos o protagonistas en cuanto a la prevención recuerden que lo más importante es que los pequeños mínimo tengan lactancia materna por 6 meses es súper importante chicos la lactancia materna ideal hasta los 2 años el uso de probióticos y prebióticos que ya lo hemos visto también puedes ayudar a prevenir este tipo de alergias alimentación complementaria entre los 4 a 6 meses no antes por favor introducir un nuevo alimento cada tercer día o sea no dar de golpe recuerden que hablamos de eso cuando vas a introducir alimentos uno por uno primero huevo y sobre todo dejar estos alimentos que como el huevo que son alérgicos o que son más propensos a causar una alergia para el final ya traten de dejarlos un poquito al final primero empiecen con por ejemplo manzanas plátano piña ya recuerden vacunar a los bebés contra la influenza y vacunas de rubiola y balicel todo lo que es prevención para estos niños y listo esa sería la clase del día de hoy tienen alguna pregunta lo más importante lo está en rojito y lo demás ya ustedes lo pueden leer más adelante ya entonces creo que no hay preguntas vamos a pasar al cuestionario al examen pasito ya ese pasito tiene seis preguntas pero igual está facilito así que les doy cinco minutos como siempre listo ya pueden ir dando ¿no? un saludo Gracias. 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 Un minuto más chicas y ya pueden ir viendo. Gracias. 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 Listo. Envíen, por favor. Ya vamos a compartir aquí. Ya. Entonces, ya estamos viendo en pantalla, creo. Ya. La pregunta uno dice, un paciente pregunta sobre algunos factores que predisponen al desarrollo de la alergia alimentaria. ¿Cuál de estos predispone a la alergia alimentaria? Uso de antibióticos. Muy bien. El uso de antibióticos. ¿Qué más? Tratamiento de elección de las alergias alimentarias. Súper fácil. Evitar comer el alimento. Muy bien. Estándar de oro del diagnóstico de la alergia alimentaria. Retos orales. Muy bien. Retos orales. Paciente con intolerancia a la lactosa. ¿Qué tiene? Intolerancia. 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 Muy bien. Es un ejemplo de reacción alérgica de tipo mixto. Esofagitis. 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 Muy bien. Y finalmente la última. Que no sé por qué está ahí. Creo que este es de otro examen. Pero bueno. Si no lo saben. Esta es un alimento transgénico. Es el que se obtiene a partir de animales vegetales. Pero esta no se la voy a contar. Porque me parece que se ha mezclado con la próxima semana. Bueno. Ya. Listo. Entonces. Eso es todo chicas. ¿Alguna pregunta? ¿O todo está claro? No. Ya. Entonces. Creo que todo está claro. Ya. Entonces. Espero que hayan pasado bonito Halloween. Bueno. Que sigan pasando bonito Halloween. Bueno. Y este. Me parece que la próxima semana. Vamos a tener. Tipo. La clase final. Y un repaso. Porque nos están pidiendo en las asesorías. Que dictemos un repaso en sí. General para todos. No. No sé si solamente para este grupo. Me parece que es para toda la promoción. Y este. Nada más. Este. Los espero. Las espero la próxima semana. Para ver este. Ese repaso. Y. Y nada más. Espero que estén bien. Y que. Que les vaya bien. En todos sus cursos también chicas. Bueno. Ya. Es. Nada más. Chao chicas. Cuídense. gracias Pau, hasta luego gracias Pau